La doctora Dian Pérez cuidando nuestra salud, ¿cómo estás doctora? ¿Qué tal Carlos? Muy buenos días. Bueno, pues en Tijuana la industria médica se responsabiliza de examinar su impacto ecológico, así como la obligación de desarrollar productos y tecnología que respondan a la necesidad de los profesionales de vanguardia y de sus pacientes. En la planta de Tijuana se producen 150 mil cronómetros por semana, 4 millones de cubiertas de termómetro por día, 80 lámparas de consultorio al día, además de termómetros electrónicos y sensores de plataforma que se distribuyen en toda América. Pero la compañía Will Challen está revolucionando el rubro de la medicina por medio del cuidado al medio ambiente. Y este fue el mensaje principal de la directora general de la empresa, Julie Schimmer, durante su participación en el primer foro de Tijuana Innovadora. Fabricar dispositivos de diagnóstico y ponerlos en las manos de médicos profesionales de todo el mundo es una gran responsabilidad. Asimismo, es preservar el medio ambiente. La industria médica se encuentra entre las primeras consumidoras de energía y recursos naturales. También es uno de los más grandes productores de desechos, lo que obliga a desarrollar productos y tecnología que respeten los recursos naturales del planeta. Este es uno de los productos que nosotros manejamos. Si mal no recuerdas, un termómetro común y muy conocido lo utilizaban con varias personas. Una de las particularidades que tiene este termómetro, como puedes ver, es que tiene una cubierta de plástico. Otro de los productos muy innovadores que tenemos es precisamente el medidor de presión desechable. Este es uno de los productos que precisamente también contribuye a evitar infecciones entre un paciente y otro. Una de las innovaciones que traemos próximamente es que este producto va a ser ecológico. Noticieros Televisa, en la Cámara, Israel Ramírez, reportera Karina Muñoz. Tijuana Innovadora, un encuentro de dos semanas que exhibirá las capacidades de Tijuana en materia de tecnología, dispositivos médicos y arte digital de nivel mundial, Carlos. Muchas gracias, doctora. Tras el cambio de trayectoria del huracán...